La Policía de la Provincia de Jujuy ha realizado durante este fin de semana las tareas propias y netas en cuanto se refiere a seguridad pública. Es por ello que una cantidad importante de personal policial sumado al equipo y recurso logístico que cuenta nuestra Policía de la Provincia han prestado servicios muy puntuales y acabadamente durante horarios nocturnos y así también en horas de la madrugada, día viernes, sábado, domingo e inclusive madrugada del día hoy lunes. A este sentido pudimos tener o recabar un total de 33 actas de contravención por ebriedad positiva. Así también, bueno, se labraron 509 actas varias en cuanto a contravención se refiere y también tuvimos un total de 22 actas por exceso de velocidad. En cuanto a fiestas clandestinas, durante este fin de semana la Policía de la Provincia ha sorprendido dos situaciones puntuales. Una es llevada en Alto Comedero, en el barrio Tupac Amaru, donde personas, vecinos, habían dado novedad al personal policial que se realizaba esta situación con un conjunto musical y también, bueno, dando a conocer que personas masculinas se encontraban riniendo. Converge nuestro personal policial, sorprende y se da la novedad de que, bueno, afuera se encontraban juegos infantiles, se trataba de un cumpleaños de un menor. Desde allí, en el interior, se había superado la cantidad de 20 personas y sí, se encontraba un grupo musical actuando en ese domicilio particular. El responsable dueño titular de este inmueble fue citado a la unidad policial operativa de la comisaria seccional 56, donde fue notificado de este acta contravencional. Hay muchas denuncias en el fin de semana de hechos de inseguridad. ¡Gracias!